En el día de hoy, acompañado por el alcalde subrogante de la comuna Tomé, por el concejal Oscar Canto y por dirigentes de la industria textil de la comuna Tomé, hemos presentado un proyecto de ley que busca que se autorice la construcción de un monumento en reconocimiento a los trabajadores de la industria textil de la comuna. Mucho de lo que es hoy día la comuna es producto precisamente de las fábricas, de sus trabajadores de la industria y que hoy día aspiramos a que mediante este reconocimiento rescatar la memoria histórica de la comuna, en torno a reconocer el aporte y la contribución que realizaron los trabajadores, su familia, la industria textil al desarrollo de la comuna y también al desarrollo del país. Creemos que mediante la autorización de este monumento se hace justicia a una historia, a una forma de vida, a la contribución que significó para la comuna de Tomé y por lo tanto esto es un anhelo largamente soñado y esperamos que la Cámara, el Senado puedan prontamente, como así ha sido respecto a la tramitación de otros proyectos similar a naturaleza, puedan dar su beneplácito porque estoy seguro que la comunidad tomesina valora y creo que enaltecería el lugar del Congreso Nacional permitiendo la aprobación de este proyecto de ley que estimamos y estamos todos muy esperanzados de que pueda ser prontamente una realidad.